El domingo 15 de enero es el último día para el periodo de inscripción y seleccionar seguro médico para usted y su familia. Tus beneficios van a depender de dos variables. Uno es el ingreso familiar. Y es familiar, ojo, no solo el tuyo. Y dos, el número de personas incluidas en la familia. Y cuatro de cinco usuarios podrán encontrar un plan por 10 dólares o menos después de subsidios, según un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos, HSS, por sus siglas en inglés. El juez del condado, Clay Jenkins, indicó que algunos podrán obtener seguro médico casi gratis y ahora hay más subsidios que antes. Por ello, indica que es sumamente importante actualizar su información financiera y familiar para obtener los subsidios y asistencia correcta. En promedio, 13 millones de estadounidenses estarán ahorrando una media de 800 dólares al año en su seguro médico. Y según HSS, el 92% de los inscritos tendrán acceso a opciones de tres o más compañías de seguro cuando busquen planes. Y al momento de escoger su plan de seguro, según el agente Nosnick, es importante tomar en cuenta el estilo de vida de usted y su familia, como la cantidad de veces que visitan el médico al año, por ejemplo. Lo que vas a tratar de buscar es un deducible bajo. Vas a tratar lo que le llaman en inglés out of pocket, o sea, el máximo que tú vas a pagar de tu bolsillo que sea bajo. Usted puede obtener más información en la agencia de su preferencia visitando healthcare.gov o cuidadosalud.gov. Juanita Hernández, Estrella TV.